a tu pelo a tu pelo a tu pelo es tu boca infernos Toma Verga, no salí con mi dos Verga, Johan, de mierda Yo quería ver a este de poner así Lo malo es el rebufo No, me di contra el S por chocarlo al nekwe Chuta Ah, pelado Chale, pelado Pues es que me doy contra esa hueva, dale Chachino de mierda What the fuck No, 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 no No, 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 no No, no, no Que asco Me di contra el techo Me di contra el techo Me di contra el techo No, pero que hay que hacerlo Hay que bajar de nuevo Hay que coger uno arriba y bajar de nuevo Pero ya lo habré cogido Se me fue Se me fue Que putz ¿Ello lo cogió o eh? Ahí lo cogió Cayó otro loco Se caigo Boom Casi de basura ¿Dónde está el otro? Mierda Mírate carro ¿Dónde está el otro? No 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 Sonríe que esto va pa'l facebook No tires esa mierda, no se... ¡No, loco! ¡No! ¡Cógela! ¡Cógela, la cogí! ¿La cogieron? ¡Rique! ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Me explote! ¡No, no, no! Ya sabía que estaba... ¡No, marica! ¡Ya, Nitro! ¡No me vas a donde, por ahí! ¡Abretejo! ¡Jorge! Reaparecí ahí, no es culpa. Vea que voy último, creo. ¡No, que no! ¡No, marica! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La cogí, la cogí, la cogí! ¡Bien! Cuidado que voy bajando. ¡No! ¡Así está, loco! ¡Oye, no acelera mi carro! ¡Fue, fue, fue! ¡Puta! ¡Oye! ¡Fue, la cogí, la cogí, la cogí, la cogí! ¡Así te explotó de nuevo, loco! ¡Uy, no la cogí! ¡Hay unos vidrios! ¡No! ¡No! ¡Por malo! ¡En dónde te voy a poner esas minas, loco! ¡No! ¡No, ma! ¡No jodas! ¿Cómo voy a explotar? ¡Oye, este carro pendejo! ¡Dejate de huevada! ¡Ya la cogí! ¡No, loco! ¡Me fui de largo! ¡Qué estúpido! ¡Esa huevada! ¡Por ahí escuché minas ya! ¡Cógenla, Charlie! ¡No, loco! ¡Ay! ¡Mi carro ya está demasiado en la mierda! ¡Que se va a chueco solito! ¡Dale, que la cogímos! ¡Dale, que la cogímos! ¡La cogímos! ¡Ah, yo voy al último, loco! ¡Qué pedo! ¡Boom! ¡Ay, faltó poquito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Trapa, trepa, trepa, trepa! ¡Cógela! ¡Uff! ¡Con las últimas, loco! ¡Mírate! ¿Oye cómo eso va? ¿Cómo se coge la de arriba, güey? ¡Ah! ¡Ya sé cómo cogerla! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Oye cómo se coge esa de arriba? ¿Qué.: B duh, nej co! ¿Ya está? ¡ も! ¡Pues primero! ¡Ah, ya, ya, ya! Y el... ¡Ve una bombita por aquí! ¡Ve otra bombita por aquí! ¡Ve otra bombita por aquí! Tienes que reiniciar el punto Tienes que reiniciar el punto Tienes que reiniciar, reiniciar el punto Yiii ganamooo Nooo Gracias Mírate, mírate, mírate No, 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 la espalda, no Carro de mierda, ¿quién es ese carro? A tope, a tope En serio, no loco y WTF, lo que voy ¡Loco! ¿Qué es ese, güey? Ese como vuelan los carros Ahí fue, ahí fue Nah, chichi, voy segundo ahora Ahí está la hueá Si, yo voy último Y creo que voy por, pero último por Por bastante, pero One shot, two shots Oh Sale, chino, sale, sale, sale Bien, bien, que me puse primero, chaval No, no, carro de Carro pendejo, loco Esa huevada, ¿dónde se fue? Y me choco en la puta piedra, bien Ya sabe, ya sabe Vamos, chuve, chuve, chuve Vamos, chuve, chuve, chuve Bien, puso minas, caras de nepe O sea, yo no tengo minas, loco O sea, yo no tengo minas, loco No te caigas, pues, pedazo de mierda Mierda, boom Sabía que iba a explotar el paso de basura de carro No, no Cuidado que voy bajando Cuidado que voy bajando No, no, espérate, espérate, gracia No, no, espérate, espérate, gracia Disgly 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 No, maldición Yo no sé por qué los carros se van chuecos en esta mierda Marico Oye No, marico No, no llegué No cojas, chuve No los nitros Y toditos los nitros te coges, no Solo uno va a bastar uno, no más Uno para llegar arriba No, no te tires No, loco Mierda, como se va a tirar este mal, loco Ya el carro perdió fuerza, loco, mi carro No, loco Ay, tenía que cogerla Vamos, cógela, cógela, bróder, cógela, bróder, cógela, bróder, beso No, puente recto, recto Y sigo último, loco Trajate, güey, va, loco No, loco Y el win it is Que buena El win it is El win it is El win it is Y o nada Y la cojí, la cojí, la cojí Y-y Cuidado Ahora hay que coger el punto de allá No, uini, que rupe, pendejo Que rupe Oye, qué asco, loco no la cogió loco, que increíble que no la haya cogido vamos, sube, 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 sube ahí reinicia el punto ya, si, bien, segundo, tercero acá, no me jodas en serio 1,2,3,4, لا, no la cogiste ser cero quedado ieza su gran valor y espectáculo ahora ya crees que no screamed parece bastante para lo fucha y para la fucha